La Palabra del Señor San Juan, capítulo 1 del 5 hasta el capítulo 2, versículo 2. Queridos hermanos, la noticia que hemos oído de Dios y que nosotros les anunciamos es esta. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en las tinieblas, mentimos y no procedemos conforme a la verdad. Pero si caminamos en la luz como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Queridos amigos, queridos hermanos, qué linda que es esta propuesta que nos está transmitiendo San Juan. San Juan es el apóstol, es el evangelista que puso la cabeza, el oído sobre el corazón de Cristo. En la última cena recordamos muy bien el que tenía recostado la cabeza sobre el pecho de Jesús. Su peaco y se gina según la simbología que ha auscultado, o gendú, el atir y el corazón de Cristo. El atir y el corazón de Dios mismo para con nosotros. A o peaco angajéomombe uñandé, jajéipona ñandé. Dice, si decimos que estamos en comunión con Dios y caminamos en las tinieblas, mentimos. Ñande yapué tereí. Y esto es, queridos hermanos, lo que nosotros hoy tendríamos que reflexionar. Porque jete y tere iñandé apué tepe, ayepa, la yayapopare y la promesa cuera. Jetamba ella es, ayepa yayapotaja. Pero en el fondo, en el fondo, lo único que estamos haciendo es, mintiendo, porque no estamos en comunión con Dios. No estar en comunión con Dios significa no estar en comunión con la gente, con el pueblo. Engañarle al pueblo, engañarle a la familia, engañarle a los hijos, engañarle a la institución, engañarle entonces a todos los que nos rodean. Queridos hermanos, esto es demasiado importante. Este es el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que justamente Juan hoy nos dice. Lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos tocado, lo que nosotros hemos vivido con Jesucristo. Queridos hermanos, esto es muy fuerte, pero esto es lo que el Señor hoy nos está pidiendo. Esta es la verdadera conversión. Pedimos entonces por intercesión también siempre de San Juan, apóstol y evangelista, que descienda hoy la gracia del Señor para una verdadera conversión. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.